¿Qué tal amigos? Saludo cordial. Vamos a revisar un poco qué está pasando allí en la línea del frente. Ha sido un día lleno de muchas noticias para ustedes. Sobre todo lo que tiene que ver allí en Kurz, el presidente de la Federación, Vladimirovich, en medio de una reunión telemática, informó efectivamente hace poco que le pasaron la información desde el Comando Regional del Ejército Ruso, que allí hubo un intento de atacar la central nuclear de Kurz por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El enemigo trató de bombardear la central nuclear durante la noche. Se ha informado al Organismo Internacional de la Energía Atómica. Prometen enviar especialistas y venir ellos mismos a evaluar la situación. Espero que finalmente lo hagan. Lo dijo Putin en medio de una reunión informativa en línea con los diferentes gobernadores de estas regiones, donde también expresó que ojalá se cumpla el deseo de los especialistas de la OIEA para que viajen allí y evalúen la situación de la central nuclear. Por su parte, el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, estamos hablando de Rafael Grossi, subrayó que está muy preocupado por la situación y se toma muy en serio el riesgo de que la instalación pueda resultar con afectaciones, señalando que se encuentra técnicamente al alcance de la artillería ucraniana. El Organismo Internacional de la Energía Atómica había afirmado unas horas antes que su jefe visitaría la central la semana próxima, sin mencionar ningún intento de ataque contra las instalaciones. El gobernador de la región de Kursk indicó a Putin que la central estaba funcionando sin contratiempos. Analistas rusos han estado aludiendo respecto a estas noticias que es muy probable que el Kremlin tome acciones de respuesta rápida en las próximas horas para responder a los intentos fallidos de Ucrania de atacar la central nuclear de Kursk. También se está hablando de posibles ataques masivos a Kiev en las próximas horas. Por su parte, miramos el otro lado, Kiev niega haber intentado atacar la central nuclear de Kursk. Esto lo dijeron el jueves desde Ucrania, que sus tropas intentaran atacar la central nuclear de lo Blas ruso de Kursk, donde las tropas de Kiev han tomado en las últimas semanas el control de escenas de localidades. Esto es lo que está diciendo Kiev. Rechaza de esta forma las declaraciones realizadas horas antes por el presidente ruso Vladimir Putin, en las que acusaba a Ucrania de haber tratado de atacar a la central durante la pasada noche, sin dar más detalles al respecto. El diario Kiev Independent dice que el escenario deseado por Rusia, según el cual las Fuerzas Armadas de Ucrania estarían atacando a la central nuclear de Kursk para acusarlas de terrorismo nuclear, no se sostiene, dijo el jefe del departamento para combatir la desinformación del Consejo Nacional de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Andriy Kovalenko, que fue citado por el diario ucraniano Kiev Independent. De otro lado, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron este jueves el puerto de Kafkas, ubicado en el estrecho de Kursk, cerca de Crimea. El contexto de la información dice que el cuartel general operacional de la región de Krasnodar indicó que fue alcanzado un transbordador ferroviario, un barco con capacidad para transportar trenes en el que se encontraban cisternas de combustible. El jefe del distrito de Temryungskin, Fyodor Babenkov, precisó que a bordo del buque se encontraban 30 cisternas de combustible tras el ataque, que se desató un fuerte incendio a pesar de los esfuerzos de los bomberos, no se pudo extinguir el juego y el transbordador se hundió. No hay foco de incendios en el territorio del puerto, sostuvo el cuartel general operacional. También se dice que los servicios de emergencia se encuentran en el lugar hasta la hora que estamos hablando del video. De momento no hay información sobre personas que hayan perdido la vida o lesionados. El Ministerio de Transporte ruso aseveró que la situación en el puerto de Kapkas está bajo control de los servicios de emergencia y de seguridad y agregó que los empleados del puerto han sido evacuados fuera de su perímetro. Veamos la siguiente información. Medios en la voz como avia.pro. Están aduciendo, o más bien están publicando, que hubo bajas en una PMC privada que estaba combatiendo en una zona de Kurz y que era de origen norteamericano. Mercenarios del grupo estadounidense de observación avanzada PMC fueron destruidos en la región de Kurz, está titulando el medio eslavo avia.pro. Según el informe que se está entregando a esta hora, dice que durante el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania a la aldea de Ruskaya, Konopelka, en la región de Kurz, fueron eliminados los integrantes de la empresa militar privada estadounidense Forward Observation Group. Aún el número exacto de bajas entre los combatientes de la PMC no se ha aclarado, pero según datos preliminares, se estaría hablando de hasta 60 militares que combatían con las fuerzas ucranianas que perecieron en estos enfrentamientos. Avia.pro está citando fuentes como el diario Chot, que reseña que las tropas ucranianas intentaron irrumpir en la aldea utilizando vehículos blindados para apoyar el avance. Sin embargo, fueron recibidos por una intensa lluvia de fuego de unidades rusas y en las que se incluyen la Brigada 810 de Infantería de Marina y la 11ª Brigada Separada de Asalto Aéreo. El resultado fallido del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue la destrucción de, por lo menos, un paquete de 60 unidades militares que estaban combatiendo con las fuerzas ucranianas, así como tres vehículos blindados de combate Cossack, un BMP-2 y un vehículo de combate de Infantería M-113. A pesar de las pérdidas, dice el diario A.pro, de las fuerzas ucranianas, continúan intentando afianzarse en la zona de Ruscaña, Konepelka, pero las tropas rusas no les dan, como se dice literalmente, respiro y continúan las utilidades activas. Sin embargo, los periodistas de Avia.pro informan que el número total de mercenarios de la PMC en la región, allí en Kursk, podría llegar a 60 personas y además de esto, se dice que informe de inteligencia por parte del comando central ruso que habrían dos PMC occidentales más anónimos en la región que combaten a esta hora contra las fuerzas rusas. Vamos a continuar informando lo que está sucediendo en la línea del frente. Hoy se está informando que las fuerzas ucranianas han atacado una instalación militar de las fuerzas rusas en Volvogrado y esto ha resultado en un incendio de grandes magnitudes en la región. Según el gobernador de la región, estamos hablando de Andrei Kucherov, según el funcionario, dice que no hay víctimas, pero no ha especificado cuál fue la instalación que ha sufrido el ataque por parte de la SAF. Al mismo tiempo, una fuente que funge como anónima del servicio secreto ucraniano dijo a algunos medios ucranianos que en la misma acción drones habrían sido dirigidos a almacenes donde presuntamente estaban municiones rusas en esa zona mencionada. Aún no hay confirmación por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia sobre esta situación. La cartera ucraniana aduce que con estas acciones tratan de equilibrar las capacidades aéreas de ambos bandos. Rusia en las últimas horas admite que allí en Kursk no ha sido posible evacuar a casi 20.000 personas. Es lo que está diciendo Alexei Smirnov, que funge como el gobernador allí en Kursk, reconociendo que en una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, que todavía quedan cerca de 20.000 personas para evacuar de la región fronteriza parcialmente invadida por fuerzas ucranianas desde el 6 de agosto. En la televisión pública de Rusia, el funcionario dijo que en la zona de evacuación incluyen ocho distritos en la región de Kursk. Con una población de 152.666, al día de hoy ya han salido 133.190 personas. Quedarían un total de 19.376, afirmó en su intervención. Smyrnov indicó que las autoridades continúan trasladando a los ciudadanos a lugares seguros. No especificó si los distritos mencionados y sus pobladores están en territorio controlado por el ejército ucraniano. El miércoles de la semana anterior, Smyrnov reconoció que las fuerzas AFU controlan casi el 30% de localidades en las que residen unas 2.000 personas, sin que se conozca la suerte hasta el momento de esas personas, pero al día de hoy Ucrania ya ha tomado cerca de 100 localidades rusas. De otro lado, Rusia en las últimas horas a través del Ministerio de la Defensa anunció la toma de otra localidad en su avance hacia Pokrox. Las fuerzas rusas en las últimas horas tomaron la localidad ucraniana de Mesove en Donetsk como parte de su avance hacia el nudo logístico de Pokrox, según informó este jueves el Ministerio de la Defensa de Rusia en su parte de guerra diario. E indicó el departamento castrense que las unidades de la agrupación militar Centro liberaron la localidad de Mesove en la República de Donetsk. Esa localidad, con poco más de 1.000 habitantes antes del comienzo de la guerra, está a 24 kilómetros de Pokrox, un objetivo que está en la mira por parte de las fuerzas rusas, ya que su toma afectaría la logística del ejército ucraniano en esta región. Como ustedes saben, Arendra Modi, que es el primer ministro de la India, confirmó en las últimas horas en su reunión con el primer ministro polaco, Donald Tux, su disposición para un final rápido y justo en la guerra de Ucrania. El primer ministro polaco, Donald Tux, aseguró este jueves que su homólogo indio, Arendra Modi, le ha expresado su disposición de comprometerse personalmente para lograr un fin pacífico, justo y rápido en la guerra de Ucrania, en la víspera de su viaje a Kiev. Tux, que hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa en Varsovia, acompañado de Arendra Modi, quien se encuentra de visita oficial en Polonia, afirmó que ambos están convencidos de que la India puede jugar un papel muy serio y positivo en el conflicto con Ucrania. En referencia al viaje oficial de Modi a Kiev, que comenzará en las próximas horas y que será la primera visita de la historia de un jefe de gobierno indio a ese país, Tux dijo que será una ocasión histórica. Bueno, las autoridades rusas en Kurs, en donde ustedes ya saben que allí se lleva a cabo una incursión fronteriza ucraniana, comenzaron hoy a instalar refugios de hormigón en la homónima capital regional y anunciaron iguales planes para la ciudad de Kurshatov. Según informó en el canal de Telegram el gobernador Alexei Smirnov, el jueves empezó la construcción en los principales lugares de concentración de población, como plazas públicas, también se instalarán los refugios junto a principales paradas de autobús de Kursh, en la ciudad de menos de un medio millón de habitantes. Smirnov precisó que ya se han elegido los lugares para erigir estos refugios en la localidad de Selesnogorks, que no llega a 100.000 habitantes. En las últimas horas reportan que la OTAN va a desplegar por lo menos 5.000 militares en Finlandia en la proximidad con la frontera de Rusia, según el bloque que hace parte al país nórtico de una amenaza rusa. Según el bloque, se hace esto para proteger al país nórtico de una presunta amenaza rusa. Esto lo ha dado a conocer un medio finlandés que afirma que el destacamento militar incluye unidades militares enviadas desde Noruega y Suecia. Y bueno, al parecer esto se habría filtrado a los medios occidentales, pero se dice que habrá un pronunciamiento conjunto de la OTAN en las próximas horas. Además, los preparativos para la instalación del cuartel general de la OTAN en la frontera que está en proceso. Hace poco la Cancillería Rusa de Exteriores habría expresado la preocupación por el aumento efectivo de militares en la región tras su adhesión al bloque militar. Es por el momento la información que tenemos aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia, por haber llegado hasta esta instancia del video. Los invitamos a dejarnos un comentario en la cajita de respuestas. Dios los bendiga. Oramos para que esto acabe pronto y volvamos a tener paz en el mundo. Un abrazo y Dios los bendiga.